Bienvenidos a TOG NEWS OK El día de hoy te mostraremos los ganadores en las principales categorías de los premios ENG NEC Asian Music Award 2020, mejor conocido como los premios MAMA Los ganadores en la categoría Icono Mundial del Año es el grupo BTS En la categoría Artista del Año nuevamente los ganadores son el grupo BTS En la categoría Canción del Año sin ninguna sorpresa los ganadores son BTS con la canción Dynamite Una de las categorías más importantes sin duda alguna es Álbum del Año Así que mil felicitaciones para BTS y su álbum Mug of the Soul 7 En la categoría Mejor Nuevo Artista Masculino los ganadores son Treasure Recuerden suscribirse al canal donde cada día hay un nuevo video En la categoría Mejor Nuevo Artista Femenino los grandes ganadores de la noche han sido las chicas de Weekly Otra categoría importante es Mejor Grupo Femenino en donde BLACKPINK se alzó con el premio En la categoría Mejor Grupo Masculino los ganadores son el grupo BTS que sin duda han tenido el mejor año en su carrera En la categoría Mejor Nuevo Artista Masculino el ganador de este año es Bae Kion La ganadora de este año en la categoría Mejor Nuevo Artista Femenina es IU En la categoría Mejor Actuación de Baile Masculino nuevamente ganaron BTS por su canción Dynamite En la categoría Mejor Actuación de Baile Femenino las chicas de BLACKPINK se llevaron el ganador por How You Look Duck En la categoría Actuación Global Favorito los ganadores son los chicos de Seventeen Mientras que en la categoría Mejor Grupo de Interpretación Vocal los ganadores son Mamamook Una de las categorías más importantes es sin duda alguna el mejor video musical del año Y los ganadores son BTS con Dynamite Para finalizar nuestra lista de ganadores en los premios MAMA 2020 En la categoría Artista Mas Popular los ganadores son Twice Mil felicitaciones a todos los ganadores en las diferentes categorías de los premios NEC ASEAN Music Award 2020 Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días